En horas de la mañana de este viernes arribó la Fuerza Aérea de Guatemala el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para reunirse con el presidente de la República, Jimmy Morales, con el propósito de estructurar una propuesta para combatir el flagelo de las maras de forma coordinada entre los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Poder estructurar un esfuerzo, primero entre Guatemala, Honduras y, de ser posible, El Salvador, para atender el tema de seguridad, principalmente lo que tiene que ver con las bandas criminales, llámese en algunos casos maras, que tienen una sincronización de acciones y una fluidez de información entre ellos, pero los estados tenemos que hacer lo mismo también, en ese sentido, pues, esperamos avanzar el día de hoy. El mandatario hondureño promueve, ante sus homólogos de Guatemala y El Salvador, la creación de un ente tripartito para luchar en contra de estas estructuras delictivas. Su intención es que los ministerios públicos de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica conformen una fuerza que neutralice las pandillas. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.